¡Con la gente sabrosa de Quereco, tío! ¡Vamos a zapatear, mi gente! ¡Gózalo, China! ¡Qué rico! ¡Vamos a zapatear, mi gente! ¡Sap, sap, zapateadito! ¡Sap, sap, zapateadito! ¡Sap, sap, zapateadito! ¡Sapateadito! ¡Sapateadito! Así como te gusta, mi amor ¡Eso, chido! Y dicen que no te puedo ver Porque eres aflorado y no Esos besitos que te di Que sea un secreto de los dos Esos besitos que te di Que sea un secreto de los dos Ojitos, tonteros de café Y de este cruel separación Yo no quiero sufrir por ti Como muere en mi corazón Ya no quiero sufrir por ti Como duele mi corazón Te gana la China Te gana la China Te gana la China Te voy a dar una morridita Para que dejes de sufrir más Fin de semana que estés solita Y no me olvides jamás, jamás Te voy a dar una morridita Para que dejes de sufrir más Fin de semana que estés solita Y no me olvides jamás, jamás Oye, Lupiadito Te gana la China Y dicen que no te puedo ver Porque eres aflorado y no Esos besitos que te di Que sea un secreto de los dos Esos besitos que te di Que sea un secreto de los dos Poquitos caballos de café De tristeza y separación Yo no quiero sufrir por ti Como duele mi corazón Yo no quiero sufrir por ti Como duele mi corazón Te voy a dar una morridita Para que dejes de sufrir más Fin de semana que estés solita Y no me olvides jamás, jamás Te voy a dar una morridita Para que dejes de sufrir más Fin de semana que estés solita Y no me olvides jamás, jamás Y ahora Y quiero ver A toda mi linda gente De que iré contigo Sabañando Como dice Te llora, te llora el chiquito ¿Por qué? Se llora por su lejeza Pero también el conocito Ya sabes si no le va a llorar Oye, Lupiadito Se llora, te llora el chiquito Se llora por su lejeza Pero también el conocito Que sabe si no le va a llorar Si tú me quieres solita Vamos a jugar Espero que sea bonito Y calladito Y sin lastimar Si tú me quieres solita Vamos a jugar Espero que sea bonito Y calladito Y sin lastimar Y así como te gusta Y así como te gusta Mi amor Despacito Si tú me quieres solita Si tú me quieres solita Vamos a jugar Pero que sea bonito Y calladito Y sin lastimar Si tú me quieres solita Vamos a jugar Pero que sea bonito Y calladito Y sin lastimar De arriba, arriba, arriba Con todo el mundo De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Boba Chiquito Lo hace Boba Chiquito Boba Chiquito Boba Chiquito Boba Chiquito Boba Chiquito ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te encanta, Nayeli? ¿Le gustó el Chiquito Moloso? ¡Oh!